En la India del siglo diecinueve, en una sociedad dolorosa y profundamente dividida en castas, había, sin embargo, una familia de luchadores por un nuevo orden social. Y un hombre amante de la ciencia y la filosofía, inculcó en su familia el amor por la paz como consecuencia de la justicia, y eso significaba enfrentarse al mundo que les rodeaba. Y a riesgo de su propia vida, inició una campaña contra la sociedad dividida y racionalmente en castas, contra los matrimonios entre niños, contra la esclavitud femenina, y contra la miseria de los sectores más desfavorecidos. En esa familia siempre alumbró la llama de la libertad y la dignidad humana, y aquel espíritu se transmitió de padres a hijos, y a nietos, y entre los más pequeños hubo uno llamado Rabindranath, Rabindranath Tagore. Rabindranath fue un mal estudiante, que pronto abandonó la escuela, pero fue instruido en el mundo de las letras por uno de sus trece hermanos. Entonces su espíritu se abrió a la literatura, a la música, a la pintura, y a toda manifestación que significase una elevación del espíritu humano. Y contra todo lo que podía imaginarse de alguien que no terminó estudios primarios en ninguna escuela, en el año de mil novecientos trece, obtuvo el premio Nobel. Para conocer algo de Rabindranath Tagore, es prudente acercarnos a sus aforismos. Escuchemos la voz de este poeta y filósofo de la India. La verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo sea oscurecido. Si cerráis la puerta a todos los errores, también la verdad se quedará afuera. El bosque sería muy triste si solo cantaran los pájaros que mejor. Dormía y soñaba que la vida no era más que alegría. Me desperdé y vi que la vida no era más que servir, y al servir era alegría. Ese era Rabindranath Tagore, el poeta de la India, que estaba naciendo un día como hoy, siete de mayo de mil ochocientos sesenta y uno. Y desde entonces, su luz alumbra a los que han bebido de sus letras. ¡Suscríbete al canal!